La Fantasía de un Tebeo Cuando miro a mi niño veo la fantasía de un Tebeo La Fantasía de un Tebeo Muñeco verde, muñeco verde Que jugando a este juguete siempre se pierde Corazón mío, corazón mío En el baile de la cuna, mi niño corazón frío En el baile de la cuna A mi niño ya se ha dormido Cuando miro a mi niño veo un mundo nuevo de mis deseos Cuando miro a mi niño veo un mundo nuevo de mis deseos Un mundo nuevo de mis deseos Y este cortina, este cortina Y un futuro incierto que me lastima Corazón mío, corazón mío En el baile de la cuna, mi niño corazón frío En el baile de la cuna, mi niño ya se ha dormido Cuando miro a mi niño veo una paloma sobre su dedo Una paloma sobre su dedo Una paloma sobre su dedo Levanta el vuelo, levanta el vuelo Levanta el vuelo, levanta el vuelo Ojalá que nunca el hoyo te tira el suelo Corazón mío, corazón mío En el baile de la cuna, mi niño corazón frío En el baile de la cuna, mi niño ya se ha dormido Cuando miro a mi niño veo que las tinieblas le dan rodeo Que las tinieblas le dan rodeo Cuando miro a mi niño veo que las tinieblas le dan rodeo Cuando miro a mi niño veo que las tinieblas le dan rodeo Que las tinieblas le dan rodeo Y cada día, y cada día Mi niño se despierta con alegría Corazón mío, corazón mío En el baile de la cuna, mi niño corazón frío En el baile de la cuna, mi niño ya se ha dormido